El sendero del bosque es una obra escrita por el austríaco Adalbert Stifter en 1845. Es una hermosa fábula que nos habla sobre el amor, la naturaleza y la importancia de apreciar las pequeñas cosas. Toda historia comienza con una aventura. El sendero del bosque nos presenta a Tiburius Neit, el protagonista, un hombre solitario y egocéntrico que invadido por el desorden en su vida y harto del lujo, decide acudir al médico. Este, un doctor fuera de lo común, nunca receta medicamentos a sus pacientes y recomienda a Tiburius visitar un balneario. Así, rompiendo con todas sus costumbres y reglas, Tiburius decide abandonar su ciudad y acudir a este balneario entre montañas. Todos los días cogía sus pinturas y paseaba por el bosque, hasta que su curiosidad por lo desconocido lo llevará a adentrarse en el bosque por una senda desconocida. Y perdido en un bosque completamente desconocido, la vida de Tiburius cambiará para siempre. Será esa simple senda del bosque la que le ayudará a conectar con la naturaleza y encontrarse con una campesina que cambiará su forma de percibir las cosas. Stifter consigue crear una obra maestra en la que nos adentra no solo en el entorno, sino también en la piel de los personajes. Una historia que nos hace ver que algo tan simple como un paseo por el bosque puede cambiarlo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!